Renovación estratégica en el aire La Fuerza Aérea de Chile busca fortalecer sus capacidades en combate con nuevos helicópteros de Airbus Así es, la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, está en plena evaluación para renovar y modernizar su flota de helicópteros explorando la posibilidad de adquirir modelos Airbus H-145M y H-125M dos aeronaves de combate ligero, altamente versátil y equipado con tecnología de última generación Este interés representa la urgente necesidad de reemplazar su actual flota de helicópteros Bell UH-1H que tras años de servicio ha comenzado a mostrar limitaciones en el desempeño y en las posibilidades operativas que requieren las actuales condiciones de seguridad y rescates en Chile La posible adquisición de estos helicópteros representa no solo una mejora tecnológica y táctica sino también un paso estratégico en el proyecto de la defensa nacional Airbus Helicopter está tomando posición en el mercado chileno al ofrecer sus modelos H-145M y H-125M a la Fuerza Aérea de Chile respondiendo a las necesidades de modernización planteada en el proyecto Pantera Este proyecto, iniciado por la FACH, contempla una solicitud de informe RFI con fin de encontrar el helicóptero ideal para reemplazar la flota de Bell UH-1H Entre los requisitos más destacados están las capacidades para realizar misiones de búsqueda y rescate transporte táctico y operaciones nocturnas incluyendo sistemas de cabina compatible con gafas de visión nocturna y tecnología de cabina de vidrio lo que facilita la operación en condiciones difíciles El H-125M, ya empleado por Carabineros y la Armada de Chile ha demostrado ser una opción confiable y eficaz mientras que el H-145M ofrece una configuración bimotor que maximiza la capacidad de carga y la adaptabilidad a condiciones adversas Estos modelos también tienen integrado el sistema de armas H-Force de Airbus un sistema modular que permite a las aeronaves adaptarse rápidamente para misiones de combate con opciones de armamento de fuego, balístico hasta municiones guiadas con tecnología óptica avanzada La modularidad de los H-125M y el H-145M hace que puedan cumplir roles diversos desde transporte y rescate hasta operaciones armadas y de reconocimiento En línea con esta expansión Airbus Helicopter ha reforzado su presencia en Chile con una base estratégica para el CONOSUR fortaleciendo su compromiso y garantizando el soporte técnico a largo plazo Este soporte incluye acuerdos con la empresa chilena EcoCopter que opera una flota de Airbus para proyectos futuros en movilidad aérea urbana y otras operaciones técnicas En un contexto donde la seguridad y la capacidad de respuesta de la FACH se vuelve cada vez más crítica la incorporación de estos helicópteros podían representar una evaluación significativa en las capacidades de defensa y operaciones civiles del país Amigos, espero que les haya gustado este informe no olviden regalarme un me gusta y suscribirse al canal que eso me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video Bye Bye, Adiós